Hola a todos, soy Teja y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Se ha quedado? Sí. Máquina expendedora, tío. Este de barra de oro. Ah, que no tengo dinero, vale. No he dicho nada. Vamos a otro vano sub. Este de meternos en el lío. Vamos a equipar el personaje, aquí. Verifica esto. Ah, que no se le puede poner. Vale, pues entonces nada, déjalo. Solo tu café y el lío. A ver si encontramos el loot de este sitio. Por aquí no. No se ve nada. La linterna la ve. Oh, deja la linterna. ¿Por qué deja la linterna, tío? Vendría muy bien ahora. Señor. Conserje. Señor conserje. Calma, calma, calma. Venga, duro uno, por favor. Así. ¿Cómo se echan falta un casco minero cuando no lo tienes? Porque luego salen a patadas. Pero cuando no lo tienes. Te echan mucho en falta. Hola. Hola. Papel del culo legendario de oro. Ganas 60% más de experiencia y te curas 50% de la disentería durante 4 minutos. Y tanto que el legendario. Ese papel es maravilloso. ¿Dónde hay que ir ahora, tío? ¿Sí? Me estoy perdiendo algo. Por aquí, ¿no? Vale, y ahora por aquí. Otra máquina es pendedora. Funcional. Lo que pasa es que no tenemos dinero tampoco. Hola. ¿Por dónde se supone que hay que ir? ¿Por aquí? Pero por aquí ya está, ¿o no? ¿O no? No tiene pinta. De todas formas, yo no soy muy fan de meterme en estos sitios así. A la aventura. Yo soy más de romper la puerta. Ahí está. ¡Uy! ¡Qué mal que me cae este pico! ¡Es un mojón! Vale, por aquí sí que está. Está desbloqueado. No hay ningún señor aquí. Ah, bajamos por aquí. Está abierto. Vaya cosas. Esto me lo podía poner, ¿no? Y mejor que esto de tieso. ¡Aidrop! Hay que ir a por el aidrop. ¡Eh, mierda! Esto me está desbloqueado. No, paso. ¿Dónde le he tirado el lector? ¡Ya al lado! Oye, qué bien. Venga, va. Vamos a hacer esta misión. Todo rápido. ¿Qué bien, tío? ¡Ay! Pero, ¿dónde pegas, tío? A ver. ¿Qué en fina? Mira la guarrilla como se ha puesto para pasar. No tienen espera, ¿eh? ¿Están todos muertos o bien? Yo esperaba una sorpresa aquí, pero no. Tiene una sorpresa. ¿Qué me interesa? Nada, nada, nada. ¿Vas, señores simpáticos? Oye, aquí tiene que haber loot. ¿Dónde? No lo sé. Pero tiene que haber. ¿Dónde me han escondido loot? No, en serio. ¿Dónde está el loot? ¿No hay loot aquí? Tan triste es este sitio que no tiene ni loot siquiera. Me cuesta creer que no tenga loot en este sitio. Pero no, no hay. Un sitio de misión sin loot, qué raro. ¿Habrá alguna habitación que no hayamos entrado y que estemos pasando por alto? Aquí ya hemos estado. Pues no hay loot. A lo mejor sí. Pero lo tiene muy escondido. Venga. Venga, va. Va. Qué ratillas, ¿eh? Cómo lo tienen escondido. Digo, qué raro que no haya loot. ¿Qué que hay? Sí. Lo que pasa es que lo tienen ahí. Ay, sin resistencia. No. Venga, dame el loot. Comidilla. Comisión. Y, bueno. Y una cajita de... De la de ti era uno. Esto se puede romper. Esto no lo quiero para nada. Eh, sí. Rompelo. He hecho esto también. Tiro porque no lo quiero para nada. Y ahora si hacemos la misión todo rápido. Mírense cómo flota. Qué gracioso. Vale, estamos. Open misión. Hay que limpiar la zona. Limpiar. Nada. Café, por favor. Gracias. Un cafetazo ya. Me pillo un montón. A ver, señor. Que le veo ahí preocupado. Hola. Así mejor. Venga, levanta, señora. Yo recupero esta mira mientras. Si no le importa. ¿Por aquí quién hay? A ver. ¿Nadie? No me interesa. Uh, receta. Una pequeña oportunidad para extraer gemas raras. Bueno, no es que me vamos a minar ahora mismo, pero... Ni ahora ni luego. Pero es una buena receta, sí, señor. Esto no se pone acá. Esto no lo puedes poner. Ah, que ya llega alguna. Y mejor. Con la silla. Porque esto es cuero. Y el cuero nos sirve para hacer las herramientas de plástico. Que nos falta el martillo de plástico, por ejemplo. Esto es cuero también, ¿verdad que sí? El martillo de plástico para construir más rápido. Venga, sigue limpiando. ¿Cómo que está cerrado? ¿Cómo que está cerrado esto? ¿Qué clase de bromas es esta? Vale, el plastiquete. Bien. Bien. Una mascota, una roca como mascota. Adiós. Y nada. Esto en realidad es para ir a... Para meterte por el agujero. Pero por el agujero no me voy a meter. Fuera. Ay, de donde no era. Os sueltan que no se enfadan, ¿eh? Son más tranquilos. Tienen la rabia desactivada. Señora, su compañero... Se quedó ahí, ¿no? Yo que me alegro. En comida... En luz ya lo tenemos. Una Mac 10. Hay que probarlo. Y te lo digo. Póntela aquí mismo. Pero tiene el resto de cosas también. Jodas. ¡Uh! ¡Qué buena pinta tiene esto! Lo paro es que no tengo munición, pero... Eso se puede arreglar. Un momento. Tira de mazo. No malgaste en munición. Esto lo equipas. Tíratelo. Tieso. Tienes munición poco a poco. Si aguantamos, malgastar. Tienes munición. ¡Ay! Está aquí. Ya, mierda. Me tenía que llevar. Estaba cantado eso. Señor. a ver payasete, estamina, estamina vuelve vuelve mi estamina quedo un último idiota los últimos que están ahí escondidos otra gabardina, ¿se seguían vendiendo bien las gabardinas o qué? ¿aquí no? ah, en esta habitación ya ves tú la vuelta que quedas ¡ay! ¡la serpiente! pero la carne me la llevo serpiente, serpiente, dame carne por poquito que sea bueno, no ha estado mal esta misión, no ha estado mal vamos a pillar el airdrop, vamos al vendedor, le devolvemos la misión bueno, gracias ¿qué es eso? una super vaca esto es para bucear un snorkel mod es hostil o no no parece muy hostil vaya pedazo vaya pedazo de vaca qué guapo va a volar, va a volar la vaca yo le traigo su misión de mierda y ya una no, dos recetas que ya tengo también está porque te las voy a vender abajo busca a 316 metros lo que te voy a vender es alguna mierda porque si no esto por ejemplo es la misión esta no la conozco pero pero tiene que ser sencilla o debería ser sencilla que quiere que entre por el tejado lo tienes claro ya te puedes olvidar si quieres que entre por el tejado ya te puedes ir olvidando ya te puedes ir olvidando porque eso no va a pasar no, no he despertado vale, vale si abrir la puerta yo lo agradezco luego no me voy a poner a pegarle ahí que eso está durísimo voy a hacer esta misión rápido eso sí el lulo que lo pillas dos veces y por ser claro vamos y siguen ahí y arreglar ¿váis a romper aquí todo? ¿en serio? yo os ayudo va no me seas ratilla no te quieras colar ahí que imbazo se ha llevado el pollo ha reventado pues listo lo ponemos aquí que van a abrir ya esto han abierto ya pero esto lo hemos reventado otra vez de la puerta que gracioso a ver señora no cae no quiere caer bueno bolsita bolsita una receta bien supongo que estará bien ah, aquí está el loot por eso se ve tanta gente lógico de eso voy a pasar fíjate lo que tengo ¿viste que voy a pillar la comida? bueno, no caiga de comida si es que hay algo estoy pensando a dudar de que hubiese aquí comida en algún momento habría comida seguro ¿cuándo? yo lo sé ¿esto puede hacer la misión antes de que nos caiga la noche? son las 8 de la tarde yo creo que sí le vamos rapidillo ah, vamos a darle caña así podemos hacer la misión todo rápido bien tracabook mira, dos rocerías que no tenemos los arcos me dan bastante igual hay que decirlo ¿algunos zombies se convierten en huesos? ¿puede ser? en 8 y media va tío activa la misión esto está a esta altura voy a entrar rápido rápido las armas las armas las armas las herramientas estas de plástico es que gastan poca estamina las que tienen muchísimo pero como no gastan mucha estamina pues un poquito compensa un punto intermedio pues que ahora mismo los armas de hierro no suben demasiado preparo el mazo preparo el mazo eso es lo que quería yo abrir levanta tío ahora tengo todo el día no no me ha dado porque no he querido ahora sí que no la primera me la he perdonado pero la segunda ya no ha dicho uno ya vale tío pero dos no tiene una que cae me parece que era dolió parece que la dolió un poco eso bien me gusta es que las armas cuando corren son terribles cuando andas son torpes pero cuando corren pero no me cuesta mucho darles usarlo no voy a usar pero venderlo sí a veces eso tío la misma mierda parece mentira a ver dónde está el cacharrito dónde está el cacharrito va a centrar va a centrar a saquear que en buscar eso está aquí la misión ya está hecha lo que no llegamos a tiempo amigo me encantaba yo no llegamos a tiempo de devolverla y que nos diese otra misión ahí ya hemos palmado bueno pues nada nos vamos la casita la misión está hecha la entregaremos por la mañana digo yo que nos quedaremos ahí construyendo un poquito y eso ahora no podemos hacer misión no tenemos misión para hacer por la noche pero podemos soltar cosas organizar quiero un poco de material vamos a cambiar la misión 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 esta dos de pintura fabrica cartel de protección de seguridad laboral vale ¿y cómo lo crasteo eso? ¿qué se puede saber? este cartel con papel 10 de papel y 2 de pintura venga papel papel aquí no lo cogió espera 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 es de saber lo que habré cogido cartel de seguridad laboral trasteando hecho coloca el cartel venga colócalo hay que grande ¿no? ¡BOOM! completado reúne tres linternas de los vendedores hay que robarle a los vendedores la linterna es un poco triste pero esto sirve para algo aparte de hacerle de gañan y ponerlo aquí no, ¿verdad? bueno pues nada lo que estábamos viendo soltar mierdas definir una cajita para vender yo he soltado aquí todo así en plan ¡BOOM! 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 ¿qué te ha pasado? ¿estás caído? no, hombre no pasa nada no pasa nada pedazo de arma que se gasta aquí el amigo pedazo de arma pedazo de arma que se gasta aquí el amigo pedazo de arma mira el señor y entra en la zona del vendedor debía de teleportar de fuera a ver pues no y a nosotros sí que nos lo hace si nos recamos al vendedor nos hace ¡POM! y nos envía fuera en cambio con los zombies no antes lo hacía y era una risa pero ya mira tú por dónde arreglado ah, que tampoco te echa fuera el vendedor no digas que está abierto 24-7 no me lo creo y yo toda la noche ir haciendo el canelo ¿por qué venís al vendedor vosotros? ¿Vais a comprar algo o qué? ¡Tú! ¡Gañán! vaya, de dónde no era no miras que está abierto 24-7 el vendedor y yo haciendo el primo aquí lo tengo que comprobar eso lo tengo que comprobar está abierto 24-7 tío encima se puede romper el vendedor ¿a que sí? ¡Sí! y es no tonto toda la noche ahí parado bueno, parado a ver jajajajaja bienvenido al stream vaya tela pues yo estaba convencido de que oye, oye, oye que gusta rara de que el vendedor era normal que te cerraba por la noche y eso y resulta que no oye, pues ¿nos hacemos la base aquí en el vendedor o qué? jajaja fortificamos todo esto un poco más Tenemos el vendedor ahí del Tiri Hay que escucharle por la mañana Cuando abre Y por la noche Cuando cierre Esas cosas Se pone un poquito pesado ¿Dónde está el muchacho Que está por aquí? Estoy nervioso Además también Cuando he visto El otro zombie por allí Que se pegaba Y no le expulsaba Digo, qué raro, ¿no? Igual lo han quitado Pero no, no No es que lo han quitado Directamente El 24-7 ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿No dices nada? Surprise, surprise Cazador de lanzas volumen 5 Nada Nada de munición Y dejate de tonterías A ver, misión No, no Ya Empieza a ponerme las misiones lejos Old House bungalow Vale Me parece bien Eso sí Te voy a vender Unas cuantas mierdas Que lo sepas El motor El motor te lo vendo A ti La batería También Esto te lo vendo Todo Y esto También Y esto Y esto Y esto Por lo menos Por lo menos Que nos dé un dinerillo Aunque sepa comprar comida O lo que sea Aquí A ti A ti 36 Por 36 pavos Está bien Por 5, 40 Y por 8, 48 Anda que se va a descuidar el tío Esto Esto es de regalo Y ¿La conseguiremos la compras o qué? Ahora mismo Ahora mismo te lo vendo aquí todo ¿Qué es lo que se va a descuidar? Gracias.